Esto es El Dinamo, yo soy Alex357 y hoy tenemos a Fajanman, invitados especiales en nuestro programa. Bueno, El Dinamo sigue y El Reggae sigue y bueno, la verdad es que tenemos aquí una gran bandera de los Fajanman. A ver, ¿qué significa un poco la bandera, Ramiro? Pues ahí los colores que ya explicó Fernando, ¿verdad? Bueno, más que todo queríamos hacer énfasis en El León, que es el, en los términos rastafaris, es la verdad, la verdad en su totalidad, en el poder. Entonces, como para que le hablamos así como al gobierno, a Babilón, ¿verdad? Que nos gobierna mal y todo. Entonces, que nosotros no le tenemos miedo a nada, que con nuestra música vamos a poder seguir adelante y unir pueblos y fronteras. Y no solo Babilón, diría yo, sino un montón de pueblos de Latinoamérica que a veces están un poco mal ahí en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, realmente es un mensaje de amor y paz el que traemos hoy para todos ustedes. El reggae, aquí revolucionando a Guatemala. Qué bueno que hay mucho reggae en Guatemala y buen reggae como Fajanman. La verdad es que invitamos, de verdad, los vuelvo a invitar a que se lleguen a nuestro... A nuestro, callamos, al concierto de Fajanman. Es nuestro, es nuestro. Yo también, ahí voy a estar. Es la unidad, la prosperidad. Sí, todo, es nuestro, es de todos. Entonces, bueno, yo quisiera que me dieran así rápidamente para que nuestros queridos amigos que nos miran, escuchen alguna que otra banda ahí en algún lado. ¿Qué bandas recomendarían ustedes para escuchar así algo breve, rápido? Ah, bueno, si les gusta el dancehall, Papashanti, si les gusta más el reggae, Roots, tenemos a Marley, a Peter Tosh, ¿verdad? Los clásicos. Una de mis influencias es King Chang'o, muy buena banda que creo yo suena genial. También tenemos Gongwana y escuchen a Fajanman, ¿verdad? Claro. Yo en lo personal les quiero recomendar a una banda puertorriqueña excelente. Su estructura musical y sus arreglos son fenomenales. Se llama Cultura Profética, pueden encontrar en YouTube muchos videos de ellos y presentaciones en vivo. Dani, recomiéndenos algo. Morodo. Y una banda también francesa que se llama Dubin Corporation, muy buenos. Bueno, pues yo recomendar lo que quieran oír de reggae, pienso que cualquier va a ser bastante bueno, es un buen reggae. Ok, ahora ahí viene mi recomendación. Yo les recomiendo a todos que escuchen Groundation, porque es una bandona. Tienen un álbum muy bueno que yo lo recomiendo mucho, se llama Each One Teach One, que quiere decir algo así como que cada uno enseña a uno. Que vendría siendo, si lo tomamos como un proceso de alfabetización, sería algo genial, ¿verdad? O sea, y si no, mírenlo como un mensaje de profundidad para todos, para que de alguna forma le enseñen a todos los demás, a cada uno. Bueno, enséñenle y si ese es, le enseñe a alguien más y así algún día vamos a hacer una cadena de progreso y vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, eso es una de mis recomendaciones. Alex357 te dice, puedes escuchar Groundation, es una bandona de reggae. Y bueno, yo creo que ha llegado la hora de despedirnos, vamos a invitar a los Fashyaman a que pasen a rayar el muro del Dinamo. Así es que... Bueno, Fashyaman, pasen adelante y empiecen a rayar el muro. Recuerden, esto es Alex357 del Dinamo, escríbanos, es dinamo.1850.tv Y también quisiera que se metan a ver a la página de nuestros amigos de Fashyaman. Ahí está la información de nuestros próximos eventos, hay fotos de los toques, videos y todo, ¿verdad? Y les agradeceríamos sus comentarios, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Ok, genial. Entonces, no lo olviden, esto es El Dinamo, yo soy Alex357. Nuestros amigos están aquí atrás rayando la pared, eso es un momento muy, muy importante. Sí, y se recuerdan, Fashyaman, arroba Hotmail, ¿verdad? Fashyaman, arroba Hotmail.com Bueno, y vamos a mandarlos a un último video. Bueno, quisiera que entre todos ustedes lo despidan, ¿cuál es el video que vamos a decir adiós? Bueno, el último video es de los hermanos Marley. Uno de los, bueno, creo que son cuatro de los once que son hijos de Marley, ¿verdad? Echándose un cover de su papá, Marley. Ahí es Could You Be Love, ahí está el rey. Entonces, con eso los dejamos, Could You Be Love de los Marley Brooks. Unidad y respeto. ¡Vamos, Fashyaman! ¡Vamos, Fashyaman!